El día de hoy Gracias. 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 Intercambio de documentos. A ver, sí, este es un tema que de... Desde tiempo atrás, como presidente de Colombia, lo hemos venido planteando. Yo creo que buena parte de la aclaración es ese fortalecimiento también de la seguridad de nuestras fronteras. Yo creo que tanto el señor ministro de Defensa de Colombia como el señor ministro de Defensa de Venezuela han tocado el tema de cómo y de qué manera podemos buscar los mecanismos que nos permitan precisamente evitar que se sucedan este tipo de hechos. Yo lo he venido planteando desde tiempo atrás. Aquí tenemos que buscar cada vez más mecanismos que nos permitan eso. Evitar que los carros salgan de Venezuela para que lleguen a Colombia. Igualmente, si llegan a Colombia, que tengan, como han venido sucediendo, situaciones que han puesto en dificultades a muchos de los ciudadanos que de una u otra forma han comprado este tipo de vehículos. Las cifras nos han demostrado que se ha avanzado en este tema. Este es un tema que se ha logrado, si mal no recuerdo, casi el 50% de los vehículos que han sido denunciados, que han sido robados, se han devuelto a Venezuela. Hay otros procesos que están en marcha. Pero yo creo que más que simplemente eso, lo que tenemos que buscar es los mecanismos. Y yo estoy seguro que hoy los ministros de Defensa han hablado sobre ese tema, han trabajado sobre ese tema. Y estamos seguros que ya se ha avanzado, han habido pasos importantes en ese sentido. Pero yo estoy seguro que cada vez más, fortaleciendo, trabajando más de la mano tanto la policía colombiana como también la policía venezolana, las autoridades colombianas y las autoridades venezolanas, vamos a evitar que se siga presentando este tipo de hechos delincuenciales. Permíteme, Andrés, hacer algún comentario al respecto también para todos. Y antes del comentario, pues, como ya lo hemos hecho en privado y con nuestras delegaciones de estos dos, nuestros hermanos países, ratificarle ante Colombia, ante Venezuela y ante el mundo, a través de los medios de comunicación aquí representados, nuestra inquebrantable voluntad de continuar fortaleciendo los lazos eternos entre Colombia y Venezuela. Ratificarte mi amistad en lo personal, ratificarte que jugamos al triunfo de Colombia porque es el triunfo de Venezuela también, y a este proceso de integración bolivariana entre nuestros pueblos, de integración integral, permítanme la expresión. Así que, ahora ya abiertamente, a través de los medios, Andrés, bienvenido a Venezuela, a ti, a tu delegación, que representan dignamente al pueblo colombiano. Esta es su casa, y hermanos y amigos seremos para siempre. Muchas gracias, presidente. De verdad que, como tuvimos oportunidad de expresarlo ahora ante las respectivas comitivas, agradecerle una vez más al presidente y al amigo esta hospitalidad que hoy nos han brindado no solamente el presidente de Colombia, sino toda nuestra comitiva. Y como bien usted ya lo dijo, presidente, tenemos esa responsabilidad de buscar esa integración más allá simplemente del tema político, el tema económico, debemos llegar a los temas sociales. En eso estamos trabajando, y tanto la hermana República de Venezuela como el pueblo colombiano saben que no seremos inferiores a ese reto que nos han otorgado nuestros electores al llevarnos al sol y los presidentes. Por eso, presidente, una vez más agradecerle a usted y a todo el pueblo venezolano esta gran acogida que nos han dado, esta gratísima hospitalidad que nos han brindado, y que de seguro serán muchas más, expresamos las veces que podamos estar aquí en Venezuela, al igual que tenerle usted como esperamos prontamente en Colombia con motivo de la celebración de los 30 años de la comunidad andina. Muchas gracias, presidente. Así es, gracias a ti, Andrés. Y el comentario sobre el punto que tocaba el periodista y la pregunta, más allá del elemento puntual, claro, como el presidente Pastrana lo ha explicado, los mecanismos de seguridad, de coordinación entre ambos países, sus fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, están incrementándose, sin duda. Pero mi comentario quiere dirigirse más hacia la causa que al efecto. Porque el problema del robo, sustracción de vehículos que tiene años, pues es un efecto, no es una causa. Así que hay que mirar la causa. Por eso es que nosotros, como ya lo hemos dicho, lo compartimos, apostamos y jugamos a la paz, al fortalecimiento de los niveles de integración, de seguridad, de desarrollo, de eficiencia de nuestros estados, de nuestros poderes establecidos. Aquí en Venezuela, pues lo hacemos en el proceso interno. Y en Colombia lo llevan los hermanos colombianos con su proceso interno. Los dos procesos son muy difíciles, pero allí vamos con la ayuda de Dios y de nuestra voluntad solucionándolo. En la medida en que Venezuela soluciona su conflicto interno, a través del proceso que estamos impulsando, el proceso constituyente, la redimensión del estado para hacerlo más eficaz y darle mayores niveles de seguridad a nuestros conciudadanos. Y en la medida en que Colombia avanza como está avanzando, y seguirá avanzando de manera eficaz en el proceso de solución de la problemática interna de Colombia bajo la dirección del presidente Pastrana, pues en la medida en que fortalezcamos ambos estados y las relaciones entre nosotros, esos problemas que son efecto de causas profundas irán poco a poco desapareciendo. Muy bien. Respecto, pues lo hemos conversado ampliamente, no solamente hoy, sino lo hablamos mucho allá en la cálida ciudad de Santo Domingo, donde nos tomamos, o llevamos ya cinco cafés. Cinco cafés en Santo Domingo, nos tomamos como diez. Bueno, y al respecto del tema y el problema interno de Colombia, yo ratifico nuestra convicción, nuestra voluntad de no injerencia en un asunto que es interno de Colombia. Acerca de nuestra actitud, acerca de nuestras posiciones, pues al respecto hemos sido muy claros, lo hemos explicado perfectamente bien. Yo no voy a llover sobremojado. Lo hemos discutido de manera fraternal, con frescura, con una amistad a prueba de todo. Y estamos entendidos de que la intención, el rol, el papel, como queramos llamarlo, que Venezuela viene jugando, el gobierno que yo represento, y que representa a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que es un pueblo amigo de Colombia, como lo somos en profundidad. Lo que nosotros queremos, nuestra actitud, nuestra acción, nuestra gestión, está basada en el principio filosófico humano, sobre todo de la buena fe, de la humanidad, del humanismo profundo. Nosotros anhelamos la paz en Colombia. Y Venezuela al respecto tiene experiencia, que ponemos a la orden, a la orden de la decisión que tome el gobierno de Colombia, con los actores internos del proceso de Colombia. Siempre estaremos supeditados a la decisión que tome tanto el gobierno de Colombia, como los factores del proceso colombiano. Pero les decía que nosotros tenemos al respecto una experiencia en estos temas. Nosotros también vivimos un proceso interno de casi 20 años de guerra de guerrillas. Procesos internos, y por allá por los años 70, Venezuela ocurrió de manera exitosa un proceso de pacificación. Y hoy nosotros vemos como quienes tomaron las armas en Venezuela, pues en diversas maneras y de diversas formas se han incorporado al proceso político venezolano. Igualmente en los últimos años, después de aquella época de los 60, de los 70, Venezuela participó también junto a Colombia. Colombia fue uno de los países que mayor fuerza le dio aquella iniciativa del grupo de contadora para el caso del conflicto centroamericano con los hermanos centroamericanos. Tanto Colombia como Venezuela jugaron un papel importantísimo, muy humanitario, en la búsqueda y la construcción de la paz centroamericana que terminó en los acuerdos de Esquipulas. Allí jugamos papel importante colombianos y venezolanos. Participamos incluso en el desarme de Venezuela. Venezuela participó en misiones a través de las Naciones Unidas. Por ejemplo, recordando algunos hechos puntuales, el batallón de paracaidistas que yo comandé participó en una misión de paz en Centroamérica, en el desarme de la contra y de las guerrillas de Centroamérica. Eso lo hemos hecho siempre poniendo por delante la buena fe y la hermandad. Y en el caso de Colombia, pues mucho más nos impacta por historia, por geografía, por sentimientos, por solidaridad. De verdad que lo que nosotros anhelamos es contribuir de la manera que podamos y de común acuerdo siempre con el proceso que el presidente Pastrana y el pueblo colombiano están impulsando con decisión inquebrantable. Así que yo no voy a agregar más nada sobre lo que hemos dicho. Nuestras posiciones están muy bien explicadas, bien expresadas. Y aquí estamos mirando hacia el futuro en un proceso del cual hoy hemos conversado algunos detalles y nosotros continuamos ofreciendo nuestra buena voluntad, nuestra capacidad, nuestra disposición, máxima disposición a contribuir en la búsqueda de la paz para el pueblo colombiano, que también incidirá de manera significativa en la paz, en el desarrollo, en la fraternidad y en la unión verdadera de nuestros pueblos rumbo al siglo XXI, que será un siglo de desafíos, un siglo de grandes retos. Y creo que hacia allá tenemos que apuntar. Nosotros necesitamos poner en lo más alto, en el más alto nivel posible, la condición de vida de nuestros pueblos. La unión de esta parte del mundo, viejo sueño de Bolívar y de tantos otros de nuestros libertadores, es una bandera de este momento. Qué alegría nos da ver aquellas dos banderas, la bandera de Venezuela y la bandera de Colombia, que tienen los mismos colores porque nacieron al unísono de la misma lucha. Verlas juntas, verlas allí ensambladas en el alma, eso representa un sueño. Nosotros vamos y queremos contribuir en todo lo que podamos con esos sueños. La paz, la hermandad y la integración verdadera. Gracias. Omar Lugo, del ejemplo, ¿podría Venezuela ser intermediario en el caso de los rehenes del avión de Avianca? ¿Podría el presidente Chávez ir a San Vicente del Caguán a reunirse con el señor Marulanda, tal como usted lo hizo la semana pasada? ¿Habrá un ejemplo para avanzar en términos concretos en este camino tan tortuoso? Bueno, yo creo que el presidente Chávez fue suficientemente amplio en su respuesta. Yo simplemente quería reiterar desde el inicio de su gobierno el presidente Chávez y antes de su posición ha sido reiterativo en su propuesta en que Venezuela pueda jugar un papel de facilitador en el proceso de paz en Colombia, el cual nosotros lo agradecemos y lo valoramos en su conjunto. Ahí hay dos temas que usted plantea con relación al tema de las FARC. Claramente quedó de acuerdo con el Comunicado firmado por Manuel Marulanda y por mí el domingo anterior en que iniciamos un proceso de negociación sobre seca del 80% de la agenda que se había puesto sobre la mesa. En el día de hoy y mañana van a estar reunidos una vez más los voceros del gobierno y los voceros de la FARC para llegar como aspiramos nosotros a un 100% de la agenda para ser llevada a la mesa de negociación. Como ha quedado también estipulado por las partes tanto la FARC como el gobierno nacional de Colombia hemos decidido que una vez iniciemos el proceso de negociación de común acuerdo pues se nombrarán los negociadores, negociadores por parte del gobierno, negociadores por parte de la FARC. Hasta el momento como usted bien conoce son solo voceros del gobierno y voceros de la FARC quienes están en la mesa del diálogo y de común acuerdo entre la FARC y el gobierno colombiano nosotros buscaremos invitar a países que estén interesados en ser países facilitadores o países observadores o que sean testigos dentro de este proceso entre el cual nosotros aspiramos que esté Venezuela. Pero claramente esta es una decisión que de acuerdo con las partes lo que hemos definido es que sea por consenso. Es decir, que tanto el gobierno de Colombia como las FARC podamos buscar por consenso esos países que van a ayudar a participar y van a ser, insisto, facilitadores, observadores o testigos internacionales del proceso que aspiramos a iniciar en dos días o que comenzaremos en dos días con la etapa de negociación. Esa ha sido la posición del presidente Chávez, esa ha sido la posición del gobierno colombiano, esa ha sido igualmente como lo hemos expresado la posición personal y del gobierno de Colombia de agradecer todo lo que el gobierno de Venezuela siempre ha estado dispuesto a brindar y a participar como facilitador de un proceso como el que estamos viviendo hoy en nuestro país. Permíteme, como la pregunta toca a ambos, ¿no? A lo que hemos conversado, sí, recordar lo siguiente, es conveniente recordar para ampliar y apoyar lo que el presidente Pastrana ha señalado. Nosotros firmamos en Santo Domingo, en el marco de la cumbre, la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, firmamos el grupo de los tres un comunicado rechazando el secuestro del avión en Colombia. Y al mismo tiempo, pues hemos expresado, no hemos recibido ninguna solicitud formal, pero aprovecho este encuentro en Ureña sobre el mismo caso que aún no se ha solucionado, está en vías de solución y esperamos que se solucione y estamos seguros, seguros de que se va a solucionar. Pero dentro del mismo espíritu de colaboración, dentro del mismo sentido de humanidad que nos mueve, le he manifestado a mi amigo el presidente Pastrana en privado y quiero hacerlo también en público para que este mensaje llegue a todo aquel que haya intervenido en este caso, específicamente a la dirección del ELN. No hemos recibido ninguna comunicación formal, repito, pero si hubiese alguna intención o alguna idea de que Venezuela, el gobierno de Venezuela o el territorio de Venezuela pudieran servir como ya lo hicimos de común acuerdo en el mes de enero y febrero, para retomar algunas conversaciones que lleven a la liberación de los secuestrados, pues nosotros estamos a la orden, como siempre, para hacerlo y para contribuir en este caso, por razones meramente humanitarias. Adriana Vivas, que si él podría servir ya como de facilitador o estar en esta comisión de verificación. No sea, y perdón con la venia de los colegas periodistas venezolanos, hay dos comisiones que son absolutamente distintas. Una comisión que podrá llamarse de verificación o una comisión de análisis sobre la zona de distensión. Primero, a lo que hemos llegado de acuerdo con las FARC, es que frente a la zona de distensión ha habido problemas, a veces malinterpretaciones, a veces se han generado problemas que no se debían haber generado en este proceso, por mala interpretación de los diálogos que sostuvimos en las selvas de Colombia con Manuel Marulanda. Y a lo que hemos llegado a un acuerdo, a común acuerdo con las FARC, es que queremos una comisión de personalidades para que puedan, de acuerdo con unas reglas de juego que se plantearán frente a la zona de distensión, ser, llamémoslos así, los verificadores de que se están cumpliendo esas reglas de juego, como un buzón de quejas y reclamos sobre la situación que se puede estar presentando en la zona. A eso aspiramos también, de acuerdo con las conversaciones con Manuel Marulanda, a que de común acuerdo podamos escoger unos nombres, personalidades, con un grupo de respaldo, asesor, de apoyo, para que se pueda llevar adelante este proceso. Y por otro lado, está ya la participación de países amigos, o países facilitadores, o países observadores, o países testigos dentro del proceso de paz. Eso se llevará ya a la mesa de negociación, y como lo dije anteriormente, de común acuerdo de las partes, el gobierno de Colombia y las FARC, buscaremos cuáles son los países amigos que están interesados y que quieren trabajar en este proceso, para que de común acuerdo lo podamos escoger, y sirvan, insisto, como facilitadores, observadores o testigos del proceso de negociación que iniciaremos a partir del 6 de mayo. Entonces son personas, no son países, ahí es donde está la diferencia. ¿Pero el presidente del presidente? No, no, mal haría, porque el presidente no podrá estar en la zona de extensión permanentemente, son las personas que van a estar encargadas de que vienen las quejas del gobierno, las quejas de la guerrilla, sobre situaciones que se presenten. Entonces, por eso nosotros hemos querido que sean personalidades, Adriana, con un grupo de apoyo, que le den la posibilidad de que pueda ir a verificarse los hechos que se puedan presentar al interior de la zona de extensión. Por eso hemos buscado que no sean países, sino que sean personalidades. Gracias por ver el video. Gracias.